¡Ven a ver! Chicos, ¿saben qué son esas luces que están en el cielo? La abuelita Lola me dijo que las estrellas son leche que alguien estornudó en el cielo. Siempre creí que eran luces de Navidad que se quedaron encendidas en la casa de Dios. ¿Cómo creen? Las estrellas son astros resplandecientes creadas por Dios. Exacto, Ben. Las estrellas son motores de energía cósmica que producen calor, luz, rayos ultravioleta, rayos X y otras formas de radiación. Están compuestas casi en su... Así es, Calo. Dios las creó en el cielo y nos dejan ver lo maravilloso que es Él. Y esa que ven ahí se llama la estrella de Belén y nos muestra que Jesús ha nacido. Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del santo hogar Es tiempo para dar Para amar y abrazar Cantemos todos juntos Que llegó la Navidad Navidad, Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Día de alegría es Navidad La alegría de este día Hay que celebrar Porque todos tienen una estrella Es la misma estrella de Belén Todos están celebrando en familia que Jesús nació Y tienen la estrella para recordar que nació en Belén En lo alto, en lo alto, en lo alto, en lo alto, gloria, en lo alto, gloria, Dios Nació el Salvador ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad Llegó Navidad Y es de aquí la Navidad Es un día de alegría y felicidad 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 La Navidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Y hoy es Navidad La alegría de este día Hay que celebrar Hay que celebrar